Hola, estimadas amigas y amigos. Esta semana iniciamos intenso trabajo en la Cámara de Senadores. Sobre todo, estaremos discutiendo la minuta de dictamen que nos manda la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para su ejercicio 2021. ¿Y qué es la Ley de Ingresos? La Ley de Ingresos representa modificaciones, adiciones y derogaciones a diversas leyes en materia económica como lo es la Ley General de Derechos, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y otros, que tienen que ver con la recaudación de recursos para poder ejecutar el presupuesto del gasto del próximo año. Esta Ley de Ingresos tiene como finalidad, este año, permitir la recaudación de más de 6 billones de pesos para su ejecución en el próximo año. Eso es lo que se estará gastando en los distintos presupuestos para ejecutarse en nuestro país. Es un reto, sobre todo en estos momentos, donde la situación económica, producto de la pandemia, está tan complicada. Sin embargo, estaremos haciendo un gran esfuerzo para que esto se haga realidad. La discusión se llevará a cabo en unas horas, en comisiones, y seguramente mañana en el Pleno lo estaremos discutiendo. La Constitución nos establece plazos y tenemos máximo hasta el sábado para poder aprobar esta Ley de Ingresos. Como ustedes saben, tenemos un régimen parlamentario bicameral, la Cámara de Origen, en este caso fue la Cámara de Diputados, nosotros somos revisora. En algunos otros momentos es al contrario. Lo que sí es que hay facultades específicas que tiene cada Cámara. Y la Cámara de Diputados es la única que puede distribuir el presupuesto. Ellos entrarán en la discusión del presupuesto una vez que nosotros hayamos aprobado la Ley de Ingresos. Los invito a que me sigan y nos acompañen en estas discusiones tan importantes en comisiones y mañana en el Pleno. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes.